Hoy me di cuenta que en el amor hay fallos y que no siempre he cupido a punta con la flecha adecuada porque me flechó, me flechó, hizo que nos enamoremos y la distancia nos separa Yo te quiero, pero yo te amo, él te pidió amores, pero yo pedí tu mano, él te ofrece el mundo Yo solo mi corazón y por lo que estoy pasando lo grabé en esta canción Pa' que lo escuches cada día que te acuerdes del molleto que pasó por el palomo solamente por respeto El que te besaba y te erizaba la piel, el que te hacía más feliz que a cualquier mujer El que tú llamabas solo para escuchar su voz, el que decía que era un crazy en tu corazón de voz Solo hay una vida y un amor, no hay dos, cupido se pasó cuando no se enamoró Estoy con ella, pero pensando en ti, cada momento que pasa me siento más infeliz Tal vez tú estás con otro y me dices que me amas y mi corazón otra lágrima derrama ¿Cómo me enamoré si ni siquiera te he tocado? Estás a mil kilómetros y a ti me siento atado Yo me siento solo porque no estás a mi lado y que lo sepa el mundo De ti yo estoy enamorado y el amor es ciego porque no le veo la luz Y dudo que consiga otra persona como tú gracias a ti Conocí el amor, sentí su calor, mi nana bella, mi pedacito de sol A quien me enamoré haciéndole pila de mueca con un foco en la cara y mirándole la t*** ¿Te acuerdas? Digo tal vez ya ni lo recuerdas Pero en tu corazón me encerraste en una celda y no me dejas salir Porque sabes que me amas, aunque te hayan con otro hombre mi corazón te llama Porque solo yo te sé tratar como una dama y quisiérate que fuera yo que estuviera en tu cama Tú pido, tú eres un palomo, dime por qué me flechaste Yo no tengo visa, loco, no haga disparate Y ya está lejísimo y de ella me enamoraste Y me deja nadie arrancar de la sala con un bate Tú pido, tú eres un palomo, dime por qué me flechaste Yo no tengo visa, loco, no haga disparate Y ya está lejísimo y de ella me enamoraste Y me deja nadie arrancar de la sala con un bate Latin Flow, L.F. el original Tico el versátil, el mickey, el relevo Mike King en el instrumental Enano Entertainment Monra, Juanki, C.T. Phil, el papa mi hermano Mi gente bacana de Jason Barber Shop Papa Dios Record Papa Dios Record Monra, Juanki, C.T. Phil, el papa mi hermano El peor es un palo, mi hermano Mi gente bacana de Jason Barber Shop Y ya está lejísimo y de ella me enamoraste La casa con un bate de Jason Barber Shop Y ya está lejísimo y de ella me enamoraste Gracias.